La guerra entre Alejandro y Roxana va a ser en esta temporada aún mucho más fuerte. Va a haber un suceso que marca un odio entre ellos. Ambos se matan a la gente que más quiere. A la Puma le va mal en estos dos años que van a pasar en la historia. ¡Perra! Acción. Amor. Drama. Vamos, vamos, vamos. No me vais a fallar. Eso nunca. No hay que confiar en nadie porque todo el mundo te puede traicionar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y qué pasa si ella decide revelar el parentesco que hay entre ustedes dos? Por fin vamos a ver qué sucede entre estos dos hermanos. Si piensas que tengo poder, me voy a usar para acabar contigo. Y ahí viene la sorpresa de que Alejandro también va a entrar a las dudas. Vas a conocer las dudas. Enemigo último. Lunes 22 de junio. 10.9 Centro. Por Telemundo.